Hola que más youtubers, bienvenido nuevamente a mi canal En este corto video voy a hacer un corto review Del E-Watch El cual es un Reloj inteligente El cual tiene conectividad bluetooth Además de eso se le puede instalar Una sim card y micro sim card También micro SD También, este reloj Fue comprado en DHgate.com Abajo en los detalles dejo el enlace para los que estén Interesados en comprarlo, lo pueden hacer Viene con Un botón lateral Este botón es para prender y apagar la pantalla Ella por defecto Se apaga automáticamente para ahorrar batería Y si queremos apagar por completo El reloj, simplemente dejamos Hundido el botón, aquí a la izquierda Tenemos el conector USB Para volver a recargar Este reloj inteligente como pueden ver Viene con Este es un parlante, me imagino que aquí está El speaker, viene con una Cámara frontal, la cual está acá arriba Podemos cambiar los diferentes tipos de reloj Que en los cuales nos muestra la hora Ingresamos al menú deslizando En nuestro video sobre el reloj Este reloj es completamente táctil Y tiene muchas opciones Vamos a ingresar a ellas Le damos aquí menú Y aquí podemos ver varias pantallas Tiene tres pantallas Esta es la primera pantalla La segunda pantalla Y la tercera pantalla En la primera pantalla Tenemos la opción para realizar llamadas Ya que podemos instalarle Un SIM Tiene aquí calendario Tiene conexión Bluetooth Tiene calculadora Tiene otra opción para Bluetooth Esta opción me permite descargar la aplicación Con la cual vamos a controlar este teléfono Con nuestro celular Es decir, podemos también recibir llamadas Con este teléfono Podemos controlar la cámara De nuestro celular con este teléfono Podemos aquí mandar mensajes de texto Tenemos aquí alarmas Esta es la primera pantalla Vamos a la segunda pantalla Tenemos opción para grabar voz Voz Un grabador de voz Tenemos para escuchar música La música que tengamos En nuestra micro SD También podemos ver los videos Que tengamos de pronto En nuestra micro SD O los videos con los cuales Grabemos con este reloj Aquí me meto por la opción de grabar Y puedo perfectamente grabar un video Voy a devolverme Puedo también tomar fotos Esta es la opción de fotos Listo Ahí tomé una foto Están las opciones de configuración Que son estas Aquí tenemos muchas opciones Opciones del teléfono Opciones de llamada De conectividad De seguridad Y para restaurar todos los valores Vamos a la tercera y última pantalla En donde tenemos otras opciones interesantes Esta opción que está aquí Que tiene como una camarita con Bluetooth Me permite controlar La cámara de mi teléfono Así que puedo hacer selfies Con la ayuda de este reloj También tiene opciones Como pedómetro Que mide cuantos pasos doy Esto me sirve Me ayuda a hacer ejercicio Tengo opciones de Para monitorear Mi sueño Tengo aquí opciones Para cambiar El tema De este reloj Cambiamos el tema Listo Como podrán ver Cambió el fondo de pantalla Básicamente También tiene opciones Que tienen que ver Con la conectividad Con nuestro celular En este momento No lo tengo Conectado al celular Aquí tengo más opciones También Básicamente Eso fue todo Por este video Es un reloj Que recomiendo Vale más o menos De 90 A 100 dólares Lo cual es Mucho mucho Más económico Que lo que va a costar El iPhone Watch Sin embargo Este reloj Yo creo que Cumple con todas Las especificaciones Que dice De muy buena calidad Como pueden ver Así que se los recomiendo En los detalles Que dan en los enlaces Para los que estén Interesados en comprarlo No olviden dejarme Sus preguntas Comentarios O sugerencias Gracias